Bienvenidos a Misión Posible, nuevamente desde nuestra casita, desde Telemedellín, aquí rodeados de nuestra naturaleza, que hacen parte de nuestro paisaje, aquí en nuestro canal. Por supuesto, conectándonos con esos emprendedores que han hecho de sus casas también una partecita del set de Misión Posible. Y es que, precisamente, ellos son los que nos llenan a nosotros de ganas, de emoción, de venir todos los días a llevarles a sus hogares la información de los emprendedores de nuestra ciudad. Como todos los días, tenemos un tema central aquí en Misión Posible. Y es que, si bien muchos emprendedores y empresarios optamos como un tema de servicio del cliente, de plus para nuestros clientes, ese crédito, durante esta pandemia hemos encontrado que el recaudo de cartera se ha convertido en un dolor de cabeza. Precisamente para hablarnos sobre la cartera, cómo gestionarla, nos acompaña el día de hoy nuestra madrina, en este caso es Ivanova. Ivanova, bienvenida. Bueno, creo que tenemos un problema ahí con el sonido, tal vez estamos en mute, vamos a ver si podemos retomar el sonido. Hola, Ani, buenas tardes, lo siento, sí, estaba en sonido. Un gusto estar contigo este día. Bueno, vamos a tener ese tema tan importante porque todos vamos a tener que sacar lápiz y papel. Tu conocimiento va a ser muy importante para aquellos que están gestionando las carteras, que durante esta época siempre gestionar carteras es difícil, pero en esta época va a ser mucho más complejo. Sí, definitivamente se ha convertido en un dolor de cabeza para todos, pero con ciertos tips siempre logras que haya alguien que te pague, que te pague en cuotas por lo menos, pero logras ir recuperando el dinero que has ido poniendo en todas las ventas. Así que sí, definitivamente es un dolor de cabeza, es un dolor de cabeza para todos, lo ha sido siempre. Pero lo más importante es saber que eso es una negociación, una negociación en la que se debe buscar el resultado de ganar, ganar, y que siempre hay dos personas que les queden activas con nuestros clientes. Siempre hay que estar pendientes de ellos, de qué es lo que necesitan, e incluso darles muchas más acciones para que ellos no se sientan ahogados con el cobro, que ellos sientan que a nosotros como emprendedores, como comerciantes, lo único que nos interesa es el dinero, sino que también es el cliente estar de ellos. Así es, Ivanova, yo quiero que hagamos ese paréntesis de aquí en Misión Posible, porque hemos traído expertos de todos los rincones del mundo. En este caso, Ivanova, ¿está en qué ciudad? ¿No recuerdas, por favor? En San Salvador, en el país El Salvador, Centroamérica. Bueno, ya ven, aquí en Misión Posible les traemos perfiles y profesionales de muchos lugares del mundo para que podamos aprender juntos. Ivanova, ya regresamos contigo. Vamos a ir con nuestros primeros emprendedores. Este par de hombres encontraron en el deporte una oportunidad, una oportunidad de emprender, y los suplementos para poder hacer estas actividades, como el ejercicio, fueron ese lugar donde ellos decidieron poner su granito emprendedor. Que sean este par de Manuel, que nos cuenten de qué se trata el emprendimiento. Digo par de Manuel porque uno es Juan Manuel y Manuel, bienvenidos. Gracias, Sara. Buenas tardes. Bueno, chicos, cuéntenos, ¿de qué se trata este emprendimiento? Ok. Red Nutrition es nuestra marca. Nació precisamente, dado por las circunstancias del confinamiento que hubo en nuestro país, por el COVID, ¿cierto? ¿Qué buscamos nosotros? ¿De dónde nace Red Nutrition? Nace de la necesidad de las personas en el momento en que quedaron en casa, ¿cierto? ¿Qué quedaron? Problemas técnicos cuando hacemos el programa a distancia, no se preocupen. Perfecto. Ahora, sí. Ok. Entonces, muchas personas quedaron de pronto en confinamiento, encerrados en casa, sin tener de pronto como a quién acudir en el momento en que quieren retomar como su actividad física, ¿cierto? Nosotros buscamos más que vender un producto, buscamos asesorar a nuestros clientes de una manera óptima. A veces, de pronto, cuando vamos a entrar en el mundo de la suplementación, de pronto de querer recuperar nuestra masa muscular, bajar de pronto esos kilitos que la cuarentena hizo, el cierre hizo, va a tener como la asesoría suficiente para que el producto que la persona vaya a tomar sea como el resultado más de su ojo, ¿cierto? Entonces, buscamos como darle ese plus en nuestros enloquecimientos que estamos dando dentro del perfil. Muy bien, chicos. Miren, quiero resaltar porque si bien sabemos uno de esos sectores de los que ha sido más afectado ha sido el de los gimnasios, el caso de que no puedan abrir sus puertas los ha llevado a que ellos utilicen esa palabra que ha sido tan famosa durante esta pandemia y es reinventarse y llegar a sus clientes, digamos, con clases a distancia y demás. Pero la importancia del emprendimiento que ustedes tienen, porque son esos productos que van a llegar a complementar ese ejercicio que estamos haciendo en casa para que el trabajo se note o que se vea más. Entonces, cuéntanos un poquito de qué venden ustedes, cuáles son esos productos y qué efecto tienen en nuestro cuerpo. Nosotros, dentro del ofrecimiento del catálogo que tenemos, tenemos principales proteínas, ¿cierto? Aparte, pues, de las proteínas, tenemos también servicios complementarios como son la glutamina, creatina, aminoácidos. Dependiendo, de pronto, de cada persona o de cada objetivo, de cada cliente nuestro, buscamos nosotros cómo llevarlo encaminado a lo que realmente es chico, ¿cierto? La gran mayoría de personas entran a nuestro perfil buscando qué proteína tomar porque no saben. Resulta que en el mercado hay muchísimas clases de proteínas. No solamente dentro de las marcas o las diferentes marcas que haya, también hay dentro de la misma marca, diferentes proteínas para cada objetivo en específico, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, hay ciertas personas que necesitan mantener su masa muscular, no necesitan ya, pues, agrandarla o disminuirla, sino mantenerla. Para ello, tenemos las proteínas líneas, como llamadas, isoleitos, o las aisladas, aisladas de suero de leche. Esa proteína lo que busca es como mantener esa masa muscular, tonificarla sin llevar de pronto a volúmenes en el que tenemos como tener un poco más de grasas. Tenemos también proteínas intermedias, que son de pronto para las personas que han perdido su masa muscular, dado que no han podido entrenar en este tiempo. Estamos encerrados y de pronto han disminuido sus niveles de volúmenes, sobre todo los caballeros, que están siempre como tener un poco más de grosor o diámetro en su musculatura. Y, por último, tenemos las proteínas Gainers, que son las proteínas ya que utilizan demasiado, si las personas que están en competencia, de estas grandotes que vemos de pronto en la calle, son personas que necesitan tener un algo índice proteico dentro de su suplementación, porque, pues, para mantenerla la misma, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Por ejemplo, una persona, una dama, que nos llama, nos gusta, nos gusta nuestra asesoría, puede cometer el error sin comprarse una asesoría en una proteína de esta Gainers, que lo que hace no solamente es moldearle su cuerpo, sino que también va a tener ciertos volúmenes que a las damas no les gusta, sobre todo en la parte abdominal. Ahí es donde entramos nosotros dentro de la asesoría. Entonces, buscamos de que esa persona se centre en su objetivo y tome el suplemento adecuado, que no tenga otros problemas a futuro, y a veces cometen el error de echarle la copa al producto. Muy bien. El producto me sacó un hito, me sacó abdomen, entonces ahí entramos nosotros, ¿qué es el producto? ¿El producto no te va a servir? Ese otro sí, pues ahí es como el plus. Un servicio más personalizado de lo que ustedes están haciendo, lo que siempre decimos nosotros, que los clientes llegan y se sientan atendidos, escuchados, y que realmente estamos entonces supliendo esa necesidad que realmente tienen ellos. Chicos, ya regresamos con ustedes y con su emprendimiento, porque llegó el momento de hablar con nuestra madrina respecto al tema del día, y es cómo podemos también utilizar, ¿qué herramientas tenemos Ivanova para hacer lo que tú dices? Que el cobro de la cartera o esa negociación que tenemos con nuestros clientes sea gana-gana. ¿Podemos utilizar algunas herramientas antes de facilitar estos créditos? Pues, mira, lo primero que tenemos que saber es a qué tipo de cliente yo me estoy dirigiendo. Si yo me dirijo al cliente corporativo, yo siempre voy a tratar de darle un periodo de crédito, por ejemplo, 30 días, 60 días. Pero si yo lo que estoy haciendo es trabajar con un cliente como persona natural, entonces, antes de entrar en la parte del crédito, preferiré hacer alianzas con instituciones bancarias. Por ejemplo, el link de pago al post de teclado abierto, en el que a mí solo me dan los números de la tarjeta y yo paso la tarjeta. Y si bien es cierto, tienen ciertos, ciertas tasas que te cobran como comisión, pero son preferibles a estos métodos, precisamente porque el banco te da el dinero en el momento. Tú le puedes decir a tu cliente, tengo 3, 6 o 12 meses de intereses, pero el dinero te llega en el momento. En cambio, tu cliente ya está pagando cuotas bastante accesibles para él y tú ya no tienes el problema de estar cliente con el cliente. Ahora, si tú ya le dices al cliente este crédito, lo mejor que puedes hacer es hacerte amigo del cliente, ser empático con él. ¿Por qué? Porque el cliente se siente ahogado, tú le estás llamando y mira, necesito que me pague, necesito saber cómo va este foro, necesito que me des una fecha. Y siempre nos preguntamos, dame una fecha que me va a pagar completo. No, hay que preguntarle al cliente, oye, mira, ¿cómo estás? ¿Estás trabajando? ¿Cuánto dinero me puedes pagar? Hay preguntas tan sencillas como, ok, no me lo puedes pagar completo. ¿Cuánto me puedes pagar ahorita? Así es. Y cuando tú le dices, ¿cuánto me puedes pagar ahorita? El cliente ya no siente que solo tienes que ser un foro, siente que también es una relación la que se está estableciendo con él. Y en ese momento que él siente que a ti también te importa la despertada y el bienestar de él es con el bien de haber reclutado en esta cartera amorosa. Porque ya el cliente, obviamente estamos en pandemia, entonces va a buscar tener dinero para el súper, para servicios básicos, va a dejar ciertas deudas de lado. Pero cuando tú te preocupas por el bienestar de él en primer lugar, entonces hay que responder de buena situación. Así es, Ivano, va una herramienta muy importante y es esa relación con el cliente. Esa relación estrecha cuando ya manejamos ese tipo de créditos. ¿Por qué? Porque lo que decía nuestra madrina, es importante que él comprenda que también somos humanos, que sienta esa parte de entendemos las situaciones, pero que buscamos que esa relación de confianza siga con esa base, precisamente de esa base de la confianza. Vamos a regresar con nuestros emprendedores que actualmente se dedican a ese cliente final, al que posiblemente no le damos crédito, pero qué tal que a futuro lleguen a ser distribuidores mayoristas y que tengan que tener como ese crédito con sus posibles clientes. Entonces, ahí están esas herramientas. Chicos, ahora sí, Juan Manuel, háblanos de precios, cuáles son los precios que tenemos. Las redes sociales, ¿cómo es ese contacto y cómo son los canales de venta con ustedes? Claro que sí. Manejamos diferentes canales de ventas. Tenemos el WhatsApp. También manejamos por Instagram. Estamos como arroba red.nutrition. Si buscas como Renutrition Normal, también nos puedes encontrar. Tenemos diferentes productos, diferentes tamaños, para distintas necesidades. Tenemos productos desde las dos libras hasta 10 libras. Entonces, los precios pueden oscilar bastante, también dependiendo de la necesidad del cliente. Ha sucedido mucho que, por ejemplo, tú dices, yo quiero tener el cuerpo de esa persona, pero resulta que esa persona es diferente a ti. Entonces, lo importante es siempre que busques la suplementación adecuada para ti, porque esa persona puede usar, como decía Manuel, de pronto una proteína ganadora, y tú necesitas, por ejemplo, una intermedia o una limpia. Entonces, eso es lo importante. Siempre buscar el producto que tú necesitas. Juan Manuel, y eso es la importancia también que en las empresas comprendamos, digamos, la necesidad del cliente, y que le digamos, muchas veces deseamos tener el cuerpo del otro, pero no, tu cuerpo también es perfecto, puedes trabajarlo, moldearlo, y quedar con un cuerpo que va a ser hermoso, sin necesidad de estar deseando el cuerpo del otro. Exacto, lo importante es siempre ser la mejor versión de ti mismo. La mejor versión de nosotros mismos, eso sí, garantizando la salud. Me imagino que ustedes, en todo ese servicio personalizado, en esa consulta que ustedes realizan, les dan esa información a los clientes. Exactamente. Bueno, chicos, ¿cuál es? Sí, nosotros buscamos de hecho, de hecho, aceptar a los por medio de un nutricionista, pues para que la persona no solamente lleve como una información básica, pues, de asesores, sino que tengan como bases sólidas para poder tomar el producto que necesiten. Chicos, ¿tenemos una promoción preparada y para nuestros televidentes? Claro que sí. Nos pueden escribir por Instagram, arroba red.nutrition, con el código telemedicine, por la compra de una de nuestras proteínas, en cualquiera de sus tamaños, les estaremos obseteando una creatina con el 50% de descuento. Jujú, tremenda promoción. Chicos, gracias por hacer parte de Misión Posible. Vamos a continuar apoyando a todos los emprendedores porque ustedes son la inspiración de nosotros. Claro que sí. Muchas gracias a ustedes. Este es el momento de una pausa aquí en Misión Posible. Pero si a ustedes de esos que les gusta tomar el chocolatico con una buena, ¿qué tal pan? Pues no se despegue porque ya continuamos con un emprendimiento así con dulzura de ese como para pasar la tarde. Estás viendo Misión Posible Y continuamos en Misión Posible como les decía aquí en nuestro programa queremos transmitirles a través de la pantalla esos sentimientos que suscitan estos emprendedores a través de sus emprendimientos y por supuesto de cada de esos detalles que le ponen a cada producto, a cada servicio y todo lo que vienen a mostrarnos aquí que han hecho posible. Vamos a ir con nuestra segunda emprendedora del día. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muy bien. ¿Y tú? Cuéntanos cómo se llama tu emprendimiento y también de qué se trata. Claro que sí. Mi emprendimiento es un emprendimiento que se llama Paraíso Resto Café y pues por todo este tema que todos conocemos empezamos a dar mucho más enfoque al tema de panadería y repostería saludable. Nosotros siempre desde el restaurante siempre enfocamos toda nuestra línea de productos a la alimentación saludable entendiendo la alimentación saludable como que realmente uno puede comer de todo pero lo importante es qué ingredientes tienen qué calidad de ingredientes se usan en esas preparaciones y pues obviamente que sea una alimentación balanceada. Entonces ya empezamos con todo el tema de panadería y repostería saludable y todo entregado a domicilio. Como yo le contaba ayer a Daniela en nuestra conversación nosotros todos los productos los horneamos bajo pedido. Entonces yo nunca tengo un producto que te pueda vender porque ya está hecho. No. Nosotros garantizamos la frescura y la calidad de nuestros productos horneando el día que vamos a hacer la entrega final al cliente y al consumidor. Muy importante que aclaremos esto porque mira, dos cosas. Yo ahorita decía y daba la introducción que qué rico pasar la tarde tomándose un chocolatico con un producto de repostería o de panadería. En este caso con un plus. Estamos en la casa. Estamos digamos un poco más sedentarios. Nos ofreces esa parte desde la parte digamos que va a ser como más integral más saludable. Entonces vámonos por esa línea de contarle a los televidentes qué productos tenemos que les podemos ofrecer si de pronto tenemos algún producto a la mano para mostrarles. Claro que sí. Ya te muestro los productos. Nosotros también nos enfocamos mucho en la personalización de productos. ¿Qué es para nosotros personalización de productos? Tú me llamas y me dices mira, lo que pasa es que a mí me encanta el pan pero yo no puedo ni tomar lácteos ni comer huevos o mi bebé es alérgica que nos ha pasado muchas veces. Entonces tú me puedes hacer un pan con estas características y la respuesta siempre va a ser sí. Porque nosotros ya conocemos tanto nuestro producto y nuestras recetas que nosotros tenemos la capacidad de modificarles los ingredientes para entregarte un producto de excelente calidad que cumpla los requerimientos específicos que cada persona tiene. Entonces bueno, aquí les voy a mostrar como lo que hicimos hoy precisamente porque como les conté todo es fresco y recién horneado. Esto es como una muestra de lo que hicimos que se va a entregar hoy mismo. Entonces les voy a contar. Vamos a subirlo un poco que por ahí es. Eso, ahí está supremamente bien. Tenemos líneas dulces y saladas. Entonces ahí tenemos un quiche que es como almuerzo cocina, tenemos panes dulces, tenemos brownies. Para nosotros los ingredientes son súper importantes. Entonces, ay, que el brownie y que es que estoy a dieta. Tenemos brownies con cacao al 90%. Tenemos brownies veganos, tenemos brownies sin gluten que no tienen harina ni azúcar. Entonces aquí les vamos mostrando. Roxana, ¿cómo nació esta idea de negocio? ¿De dónde surge? Uy, esa es una historia familiar. Nosotros siempre, pues este emprendimiento de las dueñas somos mi hermana y yo y familiarmente siempre nos unimos como alrededor de la comida y la comida siempre fue como la forma de decirle a la otra persona que la querías, ¿cierto? Finalmente, cocinar para alguien es una muestra de amor. Entonces era una forma de como de crecer nuestra familia de alguna forma con todos nuestros clientes y decirle a muchas personas que se puede ser feliz a través de un trozo de pan o de un pedazo de torta, pero además amarse a uno mismo por la calidad de lo que te estás comiendo. Roxana, quiero resaltar algo muy importante que también lo hemos repetido aquí con nuestros padrinos y nuestras madrinas y es escuchar al cliente algo que ustedes están haciendo y que es un plus de tu compañía. Es eso, hoy cada persona tiene como una condición especial para alimentarse, una condición por su sistema, por temas de salud. En este caso, ustedes se vienen adaptando a la necesidad del cliente, escuchando lo que quiere, qué necesita, sin necesidad de que tengamos que comprar un producto, por ejemplo, importado, sino un producto fresco hecho aquí, comprando lo local. Sí, así es. Nosotros también, pues desde que nacimos, siempre estuvimos enfocadas en los ingredientes y en el mercado local por todo lo que significa, o sea, porque si yo quiero que me compren a mí, pues yo le compro a las personas de acá. Adicionalmente, por el impacto ambiental que comprar cosas importadas tiene. Entonces nosotros también ponemos mucho detalle como en la selección de los ingredientes, en la selección de los empaques, cómo le vamos a entregar a nuestro cliente y qué impacto va a tener esa entrega para el medio ambiente. Entonces es como pensar que tu producto no es solo algo que te vas a comer en el caso nuestro, sino que tiene todo un sistema detrás y de posterior. Roxana, recordémosle a nuestros televidentes cuáles son los teléfonos, cómo podemos hacer los pedidos para que puedan llegar los pedidos que les hagamos a ustedes a nuestros hogares. Claro que sí. Nos pueden contactar a través del WhatsApp al 310-424-5349 y en nuestras redes sociales Instagram y Facebook en ambas redes es arroba Paraíso Resto Café. ¿Y cuáles son esos precios más o menos de los que tenemos y si hay alguna promoción para los televidentes fiel de Misión Posible? Claro que sí. Pues todos nuestros productos dependen de como el producto específico, pero tenemos productos desde 4 mil pesos hasta 35, 40, 45, depende de lo que pidas. Y claro que tenemos una promoción y un descuento para todos los televidentes de Telemedellín en Misión Posible por compras superiores a 25 mil pesos van a recibir dos rollos de canela artesanal. Qué delicia. Roxana, gracias por hacer parte de nuestra familia y por acompañarnos el día de hoy. Claro que sí, gracias por esa invitación tan especial. novias es parte de nuestra familia y en Telemedellín les decimos juntos y lo vamos a lograr. Vamos a regresar con nuestra madrina rápidamente para finalizar nuestro programa porque estamos llegando ya al final para que hablemos entonces sobre esa conversación con el cliente. Cómo logramos tener esa buena relación para que esas carteras no se vuelvan un dolor de cabeza y mejor aún para que podamos continuar con ese gana-gana como lo dice nuestra madrina. Madrina, que seas tú quien nos des esa recomendación. Bueno, mira, lo primero lo que a mí me ha funcionado desde siempre es hablarle primero con franqueza y segundo firme pero amable. Es decir, yo sí quiero que me pague pero yo no me voy a poner de no, pero es que me tienes que pagar, me tienes que pagar, me tienes que pagar. No. Es hola, ¿qué tal? ¿cómo está? ¿cómo ha estado tu día? ¿qué tal ha estado tu semana? Qué gusto poder saludarte nuevamente. Pequeños detalles cuando tú inicias la conversación que hacen que el otro sienta que no está hablando con un cobrador más, sino que está hablando con un ser humano, un ser humano que se preocupa. Lo segundo, cuando tú ya has llegado al punto de, ok, me había dicho que me iba a pagar en 30 días, es, ¿cómo te diría? es como ablandar su, su voltío, pero ablandando su corazón. Decirle, oye, pero tú te habías comprometido a pagarme en tanto tiempo, y pues a mí también me pones en un aprieto, ¿no? Es la honorabilidad de la palabra. El, ok, pero tú te habías comprometido, ok, está bien, no me puedes pagar, pero entonces, ¿cuándo tú te podrías comprometer a pagarme? Pero esta vez sí me vas a cumplir la promesa. Es hacerle ver al cliente que no está siendo honorable con su palabra. Y muchas veces esos pequeños toquetitos tienden a ser bien golpeantes en el orgullo de las personas. Y como son chiquititos, la gente no sabe enojar contigo, pero sí se va a sentir mal como, uy, sí, yo le estoy quedando bastante mal, de verdad, estoy quedando como alguien que no tiene honor en su palabra. Entonces, tienden a pagar rápido. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y lo que puedo deducir de esta recomendación que nos das es ser inteligentes y también trabajar un poquito en la psicología del cliente para poder lograr recaudar esa cartera. Correcto, Daniela. Y bueno, gracias por acompañarnos hoy en Misión Posible para los emprendedores de nuestro país y de nuestras ciudades muy valiosos todos tus comentarios y tus recomendaciones. Gracias a ti por la invitación. Muchas gracias a ustedes nuestros televidentes, esperamos que hoy hayan aprendido mucho aquí en Misión Posible y que además se hayan enamorado de esos emprendimientos que vienen aquí a conquistarlos a ustedes. Recuerden que tienen una cita con nosotros de lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana. Les deseo un feliz día. Chao, chao. Dispice de la M droga